Sigo con el desarrollo de estos ejercicios de potencia y raíces. Vamos entonces con el ejercicio 7. Nos dicen que a elevado a x más 1 más b elevado a x más 1 es igual a a elevado a x más b elevado a x. Y nos piden determinar a elevado a x dividido b elevado a x. ¿De qué tenemos que darnos cuenta acá? Bueno, que en el lado izquierdo, tanto como en el lado derecho, tenemos distinta base. Y son suma de potencia, por lo cual no hay ninguna propiedad que podamos aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver, para poder hacer algo en este ejercicio, es dejar las que tienen la misma base al mismo lado. O sea, a elevado a x más 1, lo dejo donde está, y este a elevado a x entonces lo escribo a este lado para poder trabajarlo, ya que ahí ya tienen la misma base, algo se podrá hacer. Al otro lado nos queda b elevado a x y este b elevado a x más 1, que lo dejamos restando, b elevado a x más 1. ¿Qué vamos a hacer? Restar no, ¿cierto? No hay propiedades de resta para las potencias. Entonces, lo único que nos queda por hacer es factorizar, porque hay un elemento común. El elemento común es el a elevado a x. Y a elevado a x, ¿por cuánto me da a elevado a x más 1? Por a, porque se conserva en la base, que es la a, y se suman los exponentes, y x más 1 da x más 1, menos. A elevado a x, ¿por cuánto da a elevado a x? Por 1. Y aquí hacemos lo mismo, factorizamos por b elevado a x, factor de 1, b elevado a x por 1, b elevado a x, menos. Y aquí va a tener que ser por b, ya que b elevado a x por b, se conserva la base, que es b, y se suman los exponentes, y x más 1 da x más 1. Listo. Y vamos a hacer lo que están pidiendo, a elevado a x partido b elevado a x. Entonces, acá tengo un a elevado a x, y este b elevado a x, ¿cierto? Que ahí está multiplicando a ese binomio, lo vamos a dejar aquí, en este lado, dividiendo. Y al otro lado nos queda 1 menos b, y también este binomio multiplicando a elevado a x, que aquí lo vamos a colocar dividiendo la operación contraria. Y listo. Hemos llegado entonces a la respuesta, aparece aquí, alternativa b, listo el ejercicio 7, vamos al 8. ¿Cuál es la cuarta parte de un cuarto elevado a n? Cuando me piden la cuarta parte, me están pidiendo que multiplique por un cuarto, ¿ya? Ahora, uno también podría dividir por cuatro, pero yo le sugiero mejor, cuando piden cuarta parte, multiplicar por un cuarto. Y ese un cuarto va a multiplicar entonces al un cuarto elevado a n. Y nos damos cuenta que acá tenemos una multiplicación de dos potencias, porque el primer, un cuarto, está elevado a uno. Dos potencias en las cuales se conserva la base, que es un cuarto, y se suman los exponentes. Y uno más n, uno más n. Y listo. Ahí está la respuesta. En la d, bueno, sale elevado a n más uno, porque ustedes saben que es lo mismo uno más n que n más uno. Y ahí finalmente en la nueve. Tenemos dos elevado a dos x más uno, y tenemos que desarrollar eso. Bueno, ahí no tenemos muchas posibilidades de desarrollar, a no ser que esto lo escribamos como dos elevado a x por dos elevado a x por dos. ¿Por qué? Porque si uno conserva la base, resulta dos, y si suma los exponentes, x más x más uno, queda dos x más uno. Ya lo escribo de esa manera, me fijo en las alternativas, no está así, cuidado con la a, no es lo mismo. Eso está sumando, nosotros acá lo tenemos multiplicando. Ya, cuatro, nunca nos va a dar cuatro, así que tenemos que estar entre la c y la d. Bueno, y ahí me doy cuenta de lo siguiente, de que podemos multiplicar, dejamos la primera igual y podemos multiplicar estas dos potencias. Conservando la base, que es dos, y sumando los exponentes, x más uno. Y entonces llegamos haciendo ese procedimiento a la alternativa D, que es entonces la respuesta correcta.